Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, a nuestro ayuntamiento y a toda persona que haya hecho todo posible por darle este merecedísimo reconocimiento a una persona que ha hecho hablando con el flamenco que tanto queremos, ¿vale? Y que Dios nos dé mucha salud y que ella no se olvide nunca. Me acosté por no pensar, ay, yo soñé de princesa, a verte por todo lo que quería, por lo que llamaba. Y soñé, yo soñé de princesa, a verte por todo lo que quería, por lo que llamaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!